Ven con toda la familia a festejar la independencia de México y Centroamérica. Este viernes 13 de septiembre comenzando a las 4 de la tarde en el Shopping Center del Siete Mares. Con la presentación de Destellos Culturales, el cómpis y sus teclados, Luna Morena, Marta Leticia y Jesús Arredondo. Sonido Conquistador, Ángela, Limusinas, una abogada de inmigración, comida y ofertas. Invita a los comercios de la Plaza de la Richard Road en ENIAC y la revista Valentino. No olvides traer la bandera de tu país.